Cualquier novedad, cualquier instituto, háganos saber que aquí estamos, ¿no? Muchas gracias por asistir a este maratón. Gracias. Bueno, señores, como todos ustedes, ya me conocen, soy presidente del premio de maestros mecánicos del sur de Quito, y para nosotros, yo como representante de ellos, quedo tan satisfecho de ver como uno de nuestros, pudiéramos decir compañeros, haya planificado este curso. Un curso que, como digo el ingeniero, de los que quienes se perdieron no saben lo que perdieron, y quienes asistieron en especial los tres monstruos. Para mí, personalmente, les digo, me hicieron abrir los ojos, soy una de las personas que no tengo nada que ver con la profesión de ustedes, pero veo que con poca inversión se puede hacer mucha plata. Eso es todo, compañeros, muchas gracias. Muy bien, vamos a pedir de favor aquí al profesor Luis. A ver, por ejemplo, vamos a pedirles unas palabras a ustedes. Por ejemplo, en el caso de John, que viene de Colombia, ¿qué impresión se lleva del curso? ¿Consiguiste el objetivo? ¿Es lo que esperabas? ¿No es lo que te esperabas? Esa es la primera vez que veo lo de las llaves, nunca he tenido conocimiento ni nada. Es el primer curso que hago. He tenido muchos cursos, pero la verdad es que es el primero que pago. Fue una inversión muy grande, de Colombia a como está el dólar, pero veo que valió la pena. ¿Conseguiste el objetivo? Sí. ¿Crees que con lo que aprendiste vas a llegar a generar? Sí, y creo que voy a tener apoyo con ustedes, entonces no veo ningún problema en ir y comenzar a trabajar en el tema, porque sé que tengo apoyo. Claro que sí. Muy bien, Carlos, que viene de acá, de Arellillas, que nos comente, por favor. Aunque yo tenía siempre la idea de irme a México a hacer una capacitación, y vi la oportunidad que el ingeniero vino por acá, y acá el compañero nos hizo saber, y para mí fue un placer estar aquí, que me compartan información, y llevo una muy buena información, espero poder practicarla, y que de repente quiero su apoyo de algunos de ustedes, les sepan colaborar. Cuenta con ello, presentamos, vamos a tener aquí la representación con Maximiliano, y los teléfonos de México están dispuestos, abiertos para todos ustedes. Asesoría, soporte, lo que ustedes deseen, a partir de este momento, los que forman parte de la comunidad de MSI, ustedes forman ya parte de IRJ de Més de Raiados, pueden hacer las consultas que quieran, claro, de todo el área de piscina. Muy bien, vamos a agregarle sus reconocimientos. Presidente, yo me llamo a la gente, quisiera también decir unas palabras, realmente es grato tener a personas con la capacidad que tiene el ingeniero, con el conocimiento y la capacidad de transmitir, conocimientos, que realmente aquí en el sur, nunca se ha dado un curso así, de esa calidad. Creo que, al menos que Dios sepa, nos es muy grato tenerla aquí, y esperemos que sea más frecuente, que esto no sea el primero y el último, sino que sea el primero de muchos más, porque siempre estamos pretos a aprender algo más. Claro que sí. De hecho, todos los cursos que tenemos nosotros están basados en ese principio, hacer material didáctico, porque sabemos que en un curso tan cansado, sobre todo, ya un cerebro cansado no asimila tan fácilmente de toda la información. Bueno, pues, están todos los procedimientos en PDF y en video, y además explicados por un servidor, y creo que con eso se complementa la información. Entonces, todos los cursos que tenemos, que ofrecemos, están basados en eso, básicamente en la pedagogía, la forma de enseñar, que lo entienda gente de cualquier nivel, eso es importante para nosotros. Muy bien, pues, Ok, pues vamos a entregarle con el reconocimiento, su reconocimiento es por parte del señor, representante aquí de la presidencia del gremio. Nelson Fernando Terán, Nelson Fernando Terán, Jaya, Ok, Yo soy ingeniero. No, gracias, gracias. Gracias, Maxi. Gracias. Y luego, Carlos Jaramillo Castillo. Gracias. Ahorita nos tomamos las... Bueno, muéstralo. Para que te crean en tu cara, si no, la señora se va a enojar. Y, bueno, me voy a entregar aquí al presidente, Luis Guillermo Aguizaca. Aguizaca. Mucha hiciera. Bien. Disculpen por la pronunciación, pero... Ya está. Gracias.